hola mis amigos cómo están buenos días tardes noches o lo que sea que estén pasando en este momento o como irían por mi lado y me inaya casan que bueno hoy vamos a intentar comunicar nuestro tdr con la computadora para hacer un control remoto de este bueno utilizando el aplicativo bnc en el caso del otr tiene instalado el bnc server y vamos a proceder a instalar en la computadora el bnc viewer nunca hice este procedimiento así que va a ser un tanto experimental y lo que deseaba era controlarlo desde mi computador pero creo que va a resultar de manera inversa no voy a controlar la computadora desde mi otdr pero hagamos la prueba para ello nos descargaremos el bnc viewer que les dejo en la descripción del vídeo y procedemos a instalarlo haciendo doble clic en el ejecutable seleccionamos el idioma esto lo estoy dejando para la versión de windows 10 si no me equivoco es la que tengo acepto los términos sin leer siguiente y procedemos a instalar y el proceso de instalación demora un poco así que voy a pausar el vídeo y pero continuamos ya cuando se haya terminado la instalación estamos instalando el bnc viewer 6.22315 bueno entonces nos vemos cuando termine la instalación muy bien al parecer ya terminó la instalación del bnc viewer nos vamos a la barra de tareas con el botón windows y escribimos bnc bueno acá bnc viewer y ejecutamos conectada a la nube copia de seguridad y sincronización y inicia sesión para empezar no inicia sesión con la dirección de correo electrónico que utilizó para crear su cuenta real bnc en línea no cree ninguna cuenta no tiene una cuenta vamos a la noticia una cuenta y de seguro me obligará a crear una cuenta entonces vamos a proceder a crearnos nuestro usuario nuestra cuenta para utilizar el bnc que en este caso no sale real bnc no no soy un robot y siguiente nos pide una contraseña de mínimo ocho caracteres y lo ponemos no primer nombre adolfo tu apellido parece de uso personal teléfono número usando el código internacional nos dice más 591 700315 7005 ya me estoy olvidando el número de mi teléfono el número de mi teléfono contra la región y bolivia bolivia yo tengo más de 16 años si acepto si entonces voy a trabajar si y siguiente y nos pregunta como te sientes y a ver volveremos a iniciar sesión contraseña contraseña nos dice que envió un correo a permullano para seguir a la instrucción indicada del mensaje bueno ingresaremos bueno ingresaremos si nos envió un correo le damos continuar le damos continuar le damos autorizar el inicio de sesión y en teoría ya debería estar y bueno eso es por esta parte vamos a ir al otdr denme un segundo vamos a grabar esta entonces como verán ahí en la barra de direcciones nos dice especifica una dirección o max server o busque por ese nombre entonces yo ya tengo conectado mi computadora a través de un cable utp hacia el otdr que justo tiene un ingreso que está linkeando entonces ahí como podemos ver tenemos otdr y ml conector max power meter que son los más utilizables luego está el administrador de archivos y el data mover que es para copiar los archivos y por aquí abajo tenemos el vndc entonces procedemos a darle en vndc le damos de nuevo ahora si y como verán ahí me da una dirección 196.254.11.78 esa dirección deberíamos cargarlo acá y podríamos controlarlo pasaremos a hacer eso entonces volvemos a la pantalla y escribimos la dirección 169.254.11.78 una verificación 169.254.11.78 y conectarse esperemos que rastree el vndc si no me dio es porque no lo tengo iniciado el servidor entonces tengo que dar iniciar servidor y abrimos nuevamente vndc y como ven ahí nos da la opción de detener servidor entonces el tiempo ha superado es porque estaba apagado mi servidor y nuevamente vamos a proceder a solicitar esa dirección entonces en este caso ya debería buscar los 169.254.11.78 sigue buscando no la encuentra el tiempo ha superado un poco de espera de la respuesta proceder quizás se deba a que tenemos que estar en la misma dirección local entonces vamos a a configurar nuestra dirección nos vamos a cambiar opciones adaptador y luego nos vamos a ethernet clic derecho en propiedades clic derecho en propiedades protocolo tcp ip versión 4 usamos la siguiente dirección bueno vamos a poner la 169.254.11.78 y damos enter para que nos genere la ah perdón especificó la dirección en la que le falta la máscara de su agregue una máscara de su no podemos poner la 78 vamos a poner la 79 y nuestra máscara va a ser 255.255.255.255 para que me englobe todo lo posible no y como puerta de enlace vamos a poner la contraria 169.254.11.78 aceptar cerrar y tal vez por acá ya está identificado deseas permitir que otro equipo se conecte sí y nos vamos otra vez a bnc y ahora sí procedemos a activar vamos la conexión a este servidor no está cifrada continuar contraseña mmm dice autentifíquese en bnc se especificen las credenciales bnc sugiere no los datos de la cuenta usuario tal vez nos está pidiendo una contraseña que está acá entonces nos está pidiendo la contraseña pasamos a buscarla en el bnc nos entramos a configuración ya no podemos entrar a configuración intentemos con solamente un enter password password no no nos rotar continuar y nos dice que para el puerto 509 TSP olvidó la contraseña a ver que nos dice no creo que sea mi contraseña de usuario a ver tal vez si es la única que tengo de nuevo por si me equivoqué no entonces vamos a pasar a detener un ratingo detenemos el servidor BNC abrimos nuevamente nos vamos a configuración y buscamos la contraseña que no la veo por ningún lado tal vez nos vamos a no autentificación y que opción más tenemos conexiones puertos está bien Charming va a ver autentificación no autentificación y sí y le damos en BNC nuevamente iniciar servidor y volvemos y volvemos a configurar entonces le damos enter vamos a volver a montar esta advertencia y por fin lo que queríamos estimados compañeros ya tengo el emulador del BNC funcionando puedo acceder al OTDR y UML todo lo que tenía en el otro lado vamos a ver con el OTDR se está aperturando muy bien es un poco lenta la interfaz gráfica pero bastante aceptable y me abre a la perfección el OTDR entonces para hacer una primera vez lo hicimos bastante bien entonces como sé que estoy ejecutando mi OTDR de manera remota vamos a abrir una medida le damos a abrir y vamos a ir a una de las últimas medidas que realicé que están por acá me interesa tal vez el puerto 5 que siempre es el que está mal y que nos abre justamente un hilo cortado y para que se vea que si trabajamos de esa manera se voy a hacer una captura no sé por alguna razón se me puso borrosa la cámara ya la limpie pero ahí podemos ver que tenemos dos eventos y por acá tenemos otros dos eventos entonces que pasa voy a ampliarlo así un poco y como no soy zurdo voy a cerrar acá entonces le voy a dar abrir otra medida obviamente y se ejecuta simultáneamente en el OTDR la interfaz gráfica le doy un doble clic y busco otra medida una que sea larga es montero también pero el 167 es puerto 3 y ahí tengo 15 kilómetros y se abre para que se vea que si estamos ejecutando cerramos y otra pruebita el power meter vamos a encenderlo se abre simultáneamente a ver vamos a encender el el BFL y ya debería estar funcionando acá lo tenemos tapado y abrimos y si me está botando el haz de luz a ver vamos a ver si funciona con los diferentes lo parpadeamos y está parpadeando le ponemos apagar encendemos nuevamente parpadeo y si funciona a la perfección para que se note nuevamente vamos a cerrarlo desde la computadora cerramos mi cable me está estorrando un poquito la grabación del video pero nada que no pueda solucionarse ahí entonces nuevamente abrimos quizás el OTDR se abren simultáneamente se carga y no sé no sé qué tipo de prueba quieren hacer quizás iniciar una medida iniciamos una medida en ambos casos 14 segundos está iniciando la medida correctamente no tengo cómo hacer la prueba no tengo ni bobina de lanzamiento en este momento pero si funciona bastante bien termina de hacer la medida nos dice que no tiene nada más que un evento y luego vamos a abrir para culminar con esta sesión entonces nuevamente abrimos un hilo cualquiera no sé estuve haciendo muchos trabajos esta semana bueno este cortado para mi mala suerte y volvamos a ver el 151 puerto 1 entonces la idea es que simultáneamente se me están sincronizados con algún retraso la interfaz gráfica pero funciona bastante bien bien bien